y bueno seguimos con el vídeo tenemos más lucherías a ver empezamos con esto estas son especies supuestamente son para que pongas un vaso pero también lo puedes tener como un llavero como pueden ver tiene el espacio para que pongas la parte del llavero solamente que no viene incluida como tal tenemos aquí hay tenemos a Shizuku y tenemos a Ayumu estas no sé si quedármelas o que estén libre venta creo que sería muy cool tenerlas 12 tenemos estos que son unos mangas de Ensemble Stars que es un pedido de un cliente son 200 cada uno estas son las versiones normales hay unos que se vienen con unos pines o botones de cada uno de los chicos pero esos serán bastante cada uno que salían como 700 cada volumen por así decirlo cada uno viene con sus pines pero bueno estas son las versiones convencionales tenemos un disco de la chica de Nijigasaki es el del opening de la segunda temporada nuestro traje es bastante bonito este va a estar libre venta en 200 para los que estén interesados en asistirlos tenemos algunas cosas que son pedidos de un cliente que son estas cuatro tenemos estas que son unas micas esta es es una chica de Van Dream yo no recuerdo su nombre pero son estas micas y el este deck box de ella muy bonito es la chica de la que siempre se burlan porque ella como que quiere que todas briten al mismo tiempo y nunca le hacen caso o siempre dicen que está gorda pero es ella que es según yo que es la bajista de cómo se llama esta banda Afterglow tenemos algunas cosas de D4DJ esta última franquicia que bueno la última que he sacado de momento lo que es Bushiroad personalmente no me gusta tanto como franquicia pero el anime me gustó relativamente bien creo que unos personajes van a recibir un Nova o una Nova temporada no estoy muy seguro entonces el Quince me pidió estas que son unas micas las chicas de las chicas de Mermaid en la primera temporada no más vimos a ahí no recuerdo cómo se llamaba el grupo principal las otras eran Piki Piki y no recuerdo los nombres de los demás grupos pero salieron tres grupos en lo que fue el anime y esto es el cuarto grupo entonces uno faltan otros tres pero que no salieron en el anime que van a aparecer en esta serie Woba en este caso son Mermaid acá esta creo que costó dos cincuenta estas tres cincuenta cuatrocientos tres cincuenta cuatrocientos dos cincuenta no hay mucha mercancía en general de D4DJ hay poquísima mercancía y de Bandedim pues lo normal que es algo cuando es un producto de Bushiroad va a haber casas, va a haber mica, va a haber deckbox, va a haber mats acrílicos y ese tipo de cosas todavía no sacan los nestos grandes, ya vi los mats de Raisa Suilen, ya vi uno pero no me gustó tanto la posa en la que sale Chuchu, pero de todas formas lo voy a comprar porque es Chuchu y tal vez me compre el de Rock y lo sigamos tenemos más de estos trots de las chicas de de Nijigasaki, le damos aquí a Emma igual ahí voy a poner lo que es la imagen para que puedan verlo, son dos de Emma uno de Rina y esta Rina y Ayumu bastante bonita son los que van a hacer junto con este y no recuerdo cual es el otro producto, son tres productos que están ideados a esta campaña son estos ah, son las figuritas chiquitas como las que mostré en otro video de Rina tenemos algunos blanquets de las chicas de Mews, en esta ocasión este mide 140 por 100 centímetros y son las imágenes que se ven en la última canción de Bokutachi ahí se nota como sería cuando tú lo extiendes, está bastante bonito tenemos uno de Mari, de las chicas de Accords, este mide 140 por 100 centímetros y sería esta la imagen que tu belleza cuando lo extiendes, está bastante bonito algunas mochilas, esta va a estar libre de venta en, que será, 350, algo por el estilo es de Fonoka, de Snow Hallations, son estas llamadas mochilas de mensajero o de cartero y esta que es tu nuevo recidiente es, ah, que hay otra cosa atrás es RAN de Van Breen, esta costó 2.50 y es tu nuevo recidiente luego tenemos este, este es uno de los tantos sets random que de repente se acaba el offline hace muchos años, durante la primera temporada por ejemplo está el que te viene con la chamarra una como pequeña bolsita donde puedes meter monedas y lo que es el pase de la escuela de Konokitaka hay otro donde te vienen, por ejemplo, los de cumpleaños de Eri, que te vienen las de esas muñecas, como se llaman, no se conoce el nombre de las que se van haciendo más chiquitas y distintas rarezas este es un set que viene con esta cosa no estoy muy seguro que sea parece una bolsa a ver si es una especie de bolsa de plástico y tiene su titlo para que él la abras ahí dice love life vamos con el resto la otra parte del set es esta otra bolsa de Mew que es para que puedas tú llevarla colgada y obviamente aquí puedes llevarla a una que otra chuchería nada muy complicado y la última parte del set es un guante si vienen los dos, si vienen los dos guantes, son guantes bastante pequeños, son prácticamente guantes de niña obviamente esto no viene por tallas aquí dice que mide 18 centímetros por dos centímetros así que cabe tu mano ahí perfecto, la mía obviamente no cabe ahí pero eso es básicamente lo que trae este set tengo la bolsa de plástico grande donde debe de ir las otras dos chiquitas nomás hace su uso para llevar la que es de tele para llevar los guantes no tengo ni idea de cuánto voy a vender estos tal vez no sé 400 pesos o algo por el estilo y por último tenemos este este igual va a estar libre venta yo creo que se lo voy a mostrar en un vídeo en general ya lo tenía originalmente en mi canal viejo pero obviamente ya no existe ese canal entonces vamos a hacer lo que es este unbox del Mew's Best Album Best Live Collection 2 este viene con tres, es un CD bueno una caja donde te vienen los tres CDs que trae esto que son las dos canciones y según yo creo que los videos de los pb y te vienen cosas no sé si este es el que viene con la alpaca y viene con la toalla y aparte pues toda esta cajota es para que tú la utilices para guardar tus distintos CDs de colecciones de love life está bastante bien si la quieres para guardar algo si no es bastante espaciosa para el producto que trae en si dentro pero bueno esto lo revisaremos cuando hagamos ese unbox entonces es básicamente lo que llegó pueden ver que hay varias cosas libre venta hay varias cosas que son pedidos que incluso cosas que son para mi colección espero que les haya gustado el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!